El miedo es la fuerza de todo mal. Debemos despertar de esta gran mentira. ¿Y cómo lograrlo? Enfrentarlos. Evitar que nos acechen, voltearlos y exponerlos de sus malvados planes. No son capaces de ser creativos, lo cual es armamento para nosotros. No tienen alma, no tienen conciencia, mas inteligencia. Y debemos decir, basta, no se alimentarán más de nosotros. Con lo que sí cuentan estos demonios, es que tienen el poder de absorbernos la energía. Ese es el antagonista oscuro y malvado que ellos poseen. Debemos distraerle, como ellos hacen, pero generando luz para así derribar a este ente del mal. ¡Suscríbete al canal! El miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso el pasado. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, manifestada en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. El miedo aparece cuando se cree estar en peligro. Es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañada de cambios fisiológicos como respiración, respiración acelerada, pupilas dilatadas, aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, que preparan a la persona para huir o luchar. ¿Pero qué es el miedo en la psicología? La función del miedo es principalmente la de proteger nuestro bienestar físico, psicológico y social ante situaciones de amenaza. Y es que el miedo es una respuesta adaptativa que activa nuestro cuerpo para responder eficazmente frente a los peligros. ¿Cómo es la emoción del miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y eso es muy importante, puede ser real o imaginario. ¿Cuántos tipos de miedos hay? Desde la ciencia se ha identificado 400 distintas, pero los expertos sugieren que existen varios centenares más que aún no han podido investigar adecuadamente, habiendo unas 70 que aún se han estado analizando. ¿Cuál es la función del miedo? El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco del peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro, y de ahí pasa a la acción en el sistema límbico. ¿Cómo afecta el miedo a la mente y qué consecuencias trae? En caso de que sea excesivo, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.